¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de domingo. Ya somos 182.000. ¿Qué creen ustedes? ¡Qué emoción! Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Vamos a empezar rápidamente pues con Addison porque ella dejó de ser la segunda en TikTok. Nuestro amigo Kaby Lane y sus caras graciosas pues la pasaron hasta no más. Tenemos el instante preciso donde él se convierte en el segundo de TikTok. Ella vendría a ser como la princesa de TikTok porque es la segunda y ahora el príncipe es nuestro amigo Kaby Lane. No importa amiga porque ya eres rica y millonaria, famosa. ¿Qué más quieres? Addison con 81 millones y Kaby Lane con 82 millones. ¡Ay por Dios! Yo sigo. ¡Yo lo sigo! ¡Ay! Soy una traicionera de lo peor. Vamos a olvidar este momento. Dicen que ahora va por la Charlie. ¿Ustedes creen que la pase? Son más de 100 millones. Por otro lado, ¿vieron al Noah adulto? Al Noah del 2050. Es este chico que creo que no tiene ni 25 años pero ya lo pusieron como Noah en su vejez. También les tengo que comentar que se juntaron los engañados porque así pusieron en las redes sociales los engañados. Matt y Josh. La gente estaba preocupadísima porque algo podía pasar que se viene el drama. Dicen, ¿pero qué pueden hacer estos chicos? Ya cada uno tiene su pareja. Nessa está contenta por otro lado. Yo solo creo que les queda una gran amistad. Más no veo, ¿ah? Pero se juntaron igual. Tal vez esperemos una entrevista. Lo que les rompió el corazón a muchas es que Tom Holland está saliendo con Zendaya. Y sí, no es una película ni nada. Están saliendo en la vida real. Los captaron juntos, juntitos, hasta besándose en el carro. Los empañaron. Así de simple. Y nadie va a decir nada al respecto. No respetan, no respetan la calle. Pasando un poquito un tema más serio acerca de ellos. Saben que no se puede decir ni su nombre completo ni el nombre de su canal. Porque si no te bloquean el video, ¿no? Ya lo saben. Así como bloqueaban cuando hablabas de James Sharp. Ahora ya hasta el James volvió a YouTube. Así que me imagino que un tiempo también ya podemos hablar de ellos con todo su nombre completo. El novio de ellos la defiende de todos los comentarios. Jocelyn no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión. Además también salió Rayito a hablar. Hoy hablé con mi hermana, tenía rato sin escuchar su voz. Y quiero que sepan que ella está muy agradecida con todos ustedes por lo que están haciendo. Y Joss misma dedicó esta historia. Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable. ¿Y los culpables para cuándo digo yo? Pero igual mira acá la vidente dice que todo esto fue pobre gracia de Bárbara Regil. Y esta, se la llevaron fue por alguien que mandó, pagó una cantidad de dinero para que se la llevaran a ella así como de sorpresa. Vi a ir a Vidente, es uno youtuber que se dedica a predecir por medio de las cartas. En donde su última predicción dio a entender que Bárbara Regil se encargó de encerrar en la cárcel a Joss Stop por el último video que subió Joss Stop de ella en donde la quemaba. ¿Tan peligrosa puede ser la Rosario Tijeras, amigos? Lo que pasa es que da la casualidad de que ella, Joss, habló de Bárbara en un video y justo después le pasa todo esto. ¿Ustedes qué piensan? Casi quiero su opinión, por favor. Perdóname, Bárbara, yo no dije nada. Por favor, perdón. Brianda defiende a Queen. Pues en un TikTok este chico decía, ¿es Photoshop lo que está pasando aquí o no? Y los comentarios fueron a defender a la chica. Sobre todo Brianda, que no te debe importar lo que haga una mujer. Si no es tu foto ni tu cuerpo, tal vez por eso hace Photoshop, porque la gente todo critica. Por otro lado, el team Leaf se reencuentra en un emotivo video de TikTok. Todos mostrando su pulsera del team, menos Daniel que no la tenía. Pero como dice Isis, algo es algo, valió la pena el reencuentro. ¿Se acuerdan de los chicos que estaban imitando a los siblings y le estaba cayendo hate? Pues los mismos siblings les hicieron un dúo. O sea, todo perfecto entre ellos y la gente matándose en los comentarios. Como dicen, la gente es la que crea la polémica y la pelea a veces. También los siblings están contentísimos porque tuvieron una entrevista con Becky G, amigos. Ya hubiésemos sacado un tren de esa ocasión. Volviendo por acá, por Perú, porque ya me enteré. Gracias, chicos, gracias que Aileen está en Perú. ¿Qué haría yo sin ustedes? Tuvo una pelea y la captaron cuando ella no quería que el amigo, el conocido, el que estaba a su lado, se acerque. Pero ya, mano, te dijo que no la toques. Entonces, ¿por qué la insistencia? Y resultó que lo bofeteó por la insistencia de querer tocarla. Por otra parte, Aaron Mercury subió un video borrador con los hermanos Martínez. Donde comentó JJ con corazoncitos y todo el mundo, ¡ah, guau! Pero también comentaron, oye, ¿ya te saliste del team? Y él dijo, sí. Entonces quedaron como que, ¿qué? Exactamente, contó en un vivo de que sí se salió del team. Y bueno, definitivamente sí, yo estoy fuera del team Ken. Yo ya no formo parte del team Ken. Este, yo el fin que estuve en Mazatlán con Bogi, yo ya estaba fuera del team Ken. Y pues la convivencia sigue igual, ¿sabes? Las personas que me siguen desde el inicio, saben que yo tengo una filosofía de no tirar hate. O mantenerse, ¿sabes? Le dan ahí. Pueden decir que salió mal o bien, pero parece que todo bien porque Emilio en el live le dejó un mensajito. Siempre vas a estar presente en el team. Entonces, ¿salieron buenos términos? Yo creo que sí. Pero que está todo bien, agradece a todos, incluso a JJ también. Estoy muy agradecido a Emilio, Iván, Bogi, Daker, Jimena. O sea, todo esto de Rebeca, todo esto fue una unión. Este, que fue lo... Le dicen a Mitch que está embarazada en un video de TikTok y dicen, no, mano, no, no, no te emociones. Lo que sí ganó a la suegra porque hizo hasta su trend. Ah, pero el lady ahí sí no está perreando, ¿no? Como en el otro video, yo sé, yo sé que lo tengo que superar, perdónenme. Y no lo voy a poner porque soy fuerte. A todo esto, Lamont le hizo un videíto, un dúo a Mitch. Y Mitch le dijo que tenían que bailar juntas el trend de su nueva canción. Canción que está siendo criticada no por la música, sino por el mismo escritor. Que dice que no le han pagado manos. A mí esa fucking canción que yo escribí hace seis meses, eso para mí no es negocio para mí. Eso no es negocio, ni fue negocio. Fue el peor negocio que yo pude haber hecho en mi vida. Ay, este tema tiene veinticinpico. Y yo, bueno, dame mis papeles, bro. Que eso no me va a servir de nada porque yo no voy a agarrar más de ahí desde dos. Yo no agarró casi nada de ahí. Lo que no entiende es que se queja de que, ay, sí, yo no voy a recibir nada. Y después dice que como que no le importa la canción. Se entres en su queja, ¿ok? Mont está recibiendo mucho hate por esto y le están diciendo que le pague al escritor. Bueno, a pesar de eso, el señor no habló tan bien de Mont. Y hasta la comparó con Kenia. Ojalá que la Mont pague para que el señor se quede tranquilo.